Esta es, no recuerdo bien el número ya de capacitaciones que vamos haciendo, pero bueno, por iniciativa del senador Felipe Mikli, como dijiste vos recién, y el diputado Marcelo González, sabiendo que en estos tiempos difíciles donde por ahí se hace muy costoso hacer, tanto por lo económico como por los viajes y demás, de hacer alguna capacitación, un curso, bueno, se ha utilizado la plataforma Zoom, que ya es muy conocida, en donde lo que tratamos de hacer es capacitar a diferentes rubros, digamos, lo hemos hecho con la parte de la cocina, lo hemos hecho con la parte de educación, en varias ocasiones, las charlas deportivas, y en este caso, bueno, una más de psicología deportiva, agregamos también nutrición para poder capacitar a toda la gente, y está abierta, obviamente, en forma gratuita para todo el departamento de San Cristóbal. Eso es algo que se sigue repitiendo, siendo gratuito, cupos limitados, con inscripciones y de manera virtual. Exactamente, lo que sí pedimos es que, bueno, que se inscriban a través del formulario de Google, que figura en todas las redes sociales, digamos, tanto del senador, del diputado, mía, bueno, o de las diferentes municipalidades, porque esto es algún trabajo en conjunto con todo el departamento, que se inscriban para, obviamente, para no colapsar y no sobrepasar la plataforma, si bien hay mucha capacidad, pero bueno, pedimos eso, justamente que se inscriban. Y, bueno, este sábado 22, a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 12, van a estar tres importantes disertantes, como es un psicólogo deportivo de Godoy Cruz, de Mendoza, uno de Unión de Santa Fe, y una nutricionista también, que es del plantel de Boca Junior, así que, bueno, realmente las charlas son muy interesantes y, déjame recatar algo, lo más importante son las preguntas que uno le pueda hacer o el intercambio que hay entre la gente que se inscribe y los disertantes. Digamos que no es solamente una charla donde los disertantes hablan, sino que hay interacción. Exactamente. Siempre, en todas las charlas que se fueron dictadas, digamos, hay un espacio en donde todos los que quieran pueden preguntar, y si no, también casi todos son muy amables, muy cortés, en el sentido de que también dan su correo y brindan la información y no se quedan con lo que dieron nomás y nada más que eso, sino que muchas veces me han comentado que le han inscrito en forma particular, en forma privada el mail, y han seguido, están siguiendo, recibiendo información. Entonces, la verdad que eso es muy noable de parte de los disertantes, de seguir el vínculo con el alumno en este caso. Y, bueno, y la última, ya sí, tiene que ver de la reunión que van a llevar a cabo mañana, el tema de, bueno, representantes de instituciones deportivas. La idea es volver a verse después de tanto tiempo por el marco de la pandemia y, bueno, actualizar un poquito, a ver cómo está la parte deportiva en la ciudad. Sí, lo veníamos postergando porque, bueno, en esta situación, viste, uno no sabe si puede estar toda la gente, y, bueno, realmente hemos tomado la decisión de hacerla este miércoles, o sea, mañana, una reunión del Consejo Municipal de Deporte que hace mucho tiempo que no se hacía, en donde, bueno, también, aparte de renovar los cargos, algunos cargos, también hay, como te dije anteriormente, hay muchas comisiones directivas que son nuevas, en donde, bueno, vamos a vernos la cara todos juntos, por así llamarlo, ver la forma de trabajo que tiene cada uno, distintas consultas y, bueno, tratar de afrontar esta situación de la manera que por ahí nos inculcan, o nos inculcaron siempre, de trabajar en equipo y, bueno, evacuar todas las dudas que tengan posibles los dirigentes y, bueno, como dije anteriormente, vernos la cara todos juntos y a ver, trabajar en las problemáticas que creo que son comunes a todos, trabajarla en conjunto. 19 horas la reunión. Sí, mañana miércoles, 19 horas en el Liceo, están invitados a todas las instituciones que conforman el Consejo Municipal de Deporte, los clubes, el Centro de Educación Física, así que los esperamos a todos, obviamente con las medidas de seguridad e higiene correspondientes, pero están todos invitados.